Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos y agentitas a las últimas noticias del The Division 2 La cosa está calentita Bueno mis queridos amigos y amigas, las noticias Recordad, este miércoles tendremos en principio el estado del juego que no se pudo hacer la semana pasada Donde nos tienen que aclarar muchas cosas de las cuales ahora hablaremos Pero antes, mañana, muy importante Mantenimiento de 9 y media a 12 y media, como siempre, 3 horas por la mañana, hora española ¿Para qué? Para activar la raid de operación especial caballo de hierro nivel 30 Si, para todos los jugadores que no tengan la expansión, al fin podrán disfrutar del nuevo contenido de algo, de nuevo contenido gratuito Caballo de hierro para niveles 30 Y atención al siguiente error o corrección de errores Atención, atención, atención Prevenimos, vamos a arreglar, van a arreglar Que si hablas en un NPC con el escudo puesto Te vuelvas invulnerable Me cago en la leche Ya estamos así Y este error llega, sí, sí, lleva Desde que salió la raid O sea que la gente lo puede haber usado perfectamente Para completar la raid las veces que han querido ¿Qué os ha parecido? Incluso para hacer alguna trampilla más de las que ahora hablaremos Y tener a gente por ahí Metida con ese truquito Sin que se note ¿Vale? Que de ese común Sí, 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 sí Bueno, a ver La comunidad está calentita Porque han habido filtraciones Han habido streamers Super famosos Que han ganado fama Gracias a tener Ventaja De información interna De que les hayan dado equipo De que No corroborado lo del equipo Pero sí corroborado por ellos mismos De que han usado trucos Han usado trucos No han sido baneados Y encima Encima Han tenido información privilegiada Todo eso Encima lo han usado para lucrarse Para engañar a sus seguidores Para engañar a la comunidad Y hacerse Pues no sé Un nombre Denkaka Ahora mismo Por ahí como siempre Ya sabéis Sepilla antes a un mentiroso Que a un cojo ¿Vale? Bueno, a no ser que ese mentiroso Sea usado InBall Digo yo También parece que arreglar Un par de problemas Como quedarte bloqueado En la pantalla De De La temporada ¿Vale? O que no se te Reseten Los proyectos de la temporada Recuerda que esto me recuerda Acordaros que todas las semanas Ahora hay un proyecto Donde simplemente En el mapa Te vas al mapa Te vas a proyectos Arriba En el mapa Que pone proyectos Y ahí siempre hay uno Todas las semanas Que te da una caja exótica Simplemente Dándole Recursos ¿Vale? Preparar un vídeo Si queréis Dentro de poco Aunque sea uno cortito Le dais espacio Le dais todos los recursos Tugu 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 Y caja exótica Todas las semanas ¿Vale? También si hacéis la legendaria Una legendaria Os abrirá una misión legendaria Todas las semanas Para caja exótica Pero la más sencilla La de recursos Todas las semanas Caja exótica ¿Vale? Ahora me ha recordado De los proyectos Por lo demás Os dejo En la descripción El link Por si queréis Leer algo en el foro O revisar Las notas del parche Que están aquí O ver cuando acaba El mantenimiento mañana Aunque os lo diré También por el Discord Y todas estas cosas Recordad Mañana De 9 y media A 12 y media Hora española Tres horas De mantenimiento ¡Mantenimiento! Bueno ya sabéis Solo fiaros del Tito Que no se engañará Por nada del mundo Y Mañana Enhorabuena A los de level 30 Podréis empezar a Buscar grupo A hacer grupo Aún no con Matchmaking Recordad Seguramente este miércoles Os dará información De cuando se abre La opción de Matchmaking De ponerse a buscar Grupo directamente En la raid Pero lo mejor En estos momentos Es que entréis en algún Discord Por ejemplo En el Discord de la familia Que empecéis a buscar gente Para haceros un grupo Que dara una hora Para intentar la incursión Y todas estas cositas Ha habido Una filtración De información De como se hace La incursión Os voy a dejar Debajo el link Para que todo el mundo Esté en el mismo En el derecho De leerlo Ya que se ha filtrado ¿Vale? En principio Nosotros no lo vamos a ver Queremos ir Descubriendo las cosas Poquito a poco Pero está bien Ahí se ha filtrado Saber lo que les han filtrado Los que les filtraron Y Todas estas cositas internas Que suelen pasar Desapercibidas Para que veamos Como funciona Un poco todo ¿Vale? Ahí están detallados Todos los ROID Todos los bosses Creo Todas las fases Y lo tenéis ahí Pero Lo dicho Lo importante es que lo paséis bien Hagáis lo que hagáis No engañéis a nadie No merece la pena Y por desgracia Ya sabemos que estas cosas pasan Y Ubisoft Ha dicho Que va a empezar A cortar cabezas Ya ha empezado A echar cabezas Pero por otros temas Que creo que no es el momento De hablar aquí De Temas serios Temas serios De gente que ha hecho cosas mal A otras personas ¿Vale? Cosas de Lo peor Lo peor Que por desgracia Esta industria No esta industria Que es nuestra Los gamers Nos veamos aplicados por esto Y que no nos respetemos Unos a otros Al máximo Pero bueno En todos los lugares Cuecen habas Siempre hay alguna manzana Podrida Y Me alegro de que Las compañías Empiecen a Ponerse serios Con todos los temas Cortar cabezas Y si hace falta Rehacerlo todo Y punto ¿Vale? Que no haya filtraciones Que no haya favoritismos Que no haya nada Eso por supuesto Aquí Tendréis Las últimas noticias Siempre Espero Que los paséis muy bien Que os saque una sonrisa Y que encontréis gente Si queréis jugar O que jugáis en solitario Encontréis esos truquitos En definitiva Lo pasemos genial En familia Que no es de la familia Únete Suscríbete Es totalmente gratis Botoncito rojo Ahí Suscribirse Te llama Te llama Pínchale Compartir que se agradece Y nos vamos viendo En directito A ver si conseguimos La raid Estado del juego Uy con este dedo ¿No? He dicho Estado del juego Esperemos que no se vea Cancelado el miércoles Por problemas técnicos Como la semana pasada Y que os traiga Nueva información Y que nos cuenten Más cositas Dentro de poco Los de level 30 Y los de level 40 Podrán jugar juntitos La incursión ¿Sí? Eso Y mucho más Aquí En el canal de la familia En tu canal Nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Y gracias Por estar ahí